Primera lectura Lectura del libro del éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado, se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura servis Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos Y de ti haré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios? Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra Aleja el incendio de tu ira Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel A quienes juraste por ti mismo Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia Para que la posea por siempre Entonces se arrepintió al Señor De la amenaza que había pronunciado contra su pueblo Esto es Palabra de Dios Salmo responsorial Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo En Horeb se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios, su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en la tierra de Cam Portentos junto al Mar Rojo Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés, su elegido Se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero Hay otro que da testimonio de mí Y sé que es verdadero el testimonio que da de mí Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo Esas obras que hago dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y el Padre que me envió Él mismo ha dado testimonio de mí Nunca habéis escuchado su voz Ni visto su rostro Y su palabra no habita en vosotros Porque al que envió no lo creéis Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna Pues ellas están dando testimonio de mí Y no queréis venir a mí para tener vida No recibo gloria de los hombres Además, os conozco Y sé que el amor de Dios no está en vosotros Yo he venido en nombre de mi Padre ¿No me recibisteis? Si otro viene en nombre propio A ese sí lo recibiréis ¿Cómo podréis creer vosotros Que aceptáis gloria unos de otros Y no buscáis la gloria que viene con el único Dios? No penséis Que yo os voy a acusar ante el Padre Hay uno que os acusa Moisés Es quien tenéis vuestra esperanza Si creyerais a Moisés Me creerais a mí Porque de mí escribió él Pero si no creéis en sus escritos ¿Cómo vais a creer en mis palabras? Esto es Palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Antes de que te vayas Agradecemos tus comentarios Tu suscripción al canal Y tu like Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.